Permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es desistir, ni un dar en la vida. Hay tantas maneras de no ser, tantas conciencias sin saber, adormecidas. Merecer la vida no es caer y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad, y en la actitud de identidad, no es definida. Es soberanía y transcurrir, no nos ha derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, enseguecidas. Merecer la vida es elegir, se verificar, más allá del mar, de las cargas. Merecer la vida es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad. La bienvenida es soberanía y transcurrir, no nos ha derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La bienvenida es soberanía y transcurrir, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Merecer la vida!